Creo que hoy Dios va a comenzar a reactivar a mucha gente aquí, han estado paralizadas, aleluya, en el Señor, Él hará algo, aleluya, eres experto en lo imposible. Hecho capítulo 28 versículo 1 dice la palabra del Señor, estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano se decían unos a otros ciertamente este hombre es homicida a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero Él, diga fuerte, pero Él sacudiendo la víbora, dígalo, sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció. Eso se merece un aplauso a Dios en esta tarde. Toma siendo durante unos minutos por favor para juntos meditar en la palabra del Señor, abramos nuestro oído en esta tarde. ¿Cuántos aquí han experimentado ya en su vida cristiana que cada vez que vas a realizar algún propósito de Dios, el enemigo se levanta en tu contra para estorbar los planes del Señor? Sí, eso es así, es una realidad. El enemigo siempre quiere interrumpir nuestro avance en el propósito celestial para nuestras vidas. Él siempre trata de estorbar los planes de Dios para nosotros, pero esto no nos pasa solamente a nosotros, sino que también el apóstol Pablo experimentó por esta oposición también cuando iba rumbo a Roma para establecer el propósito al cual Dios le había llamado para ir a Roma a predicar el Evangelio. Sabes que este pasaje nos lleva al contexto de cuando Pablo estuvo preso en la ciudad de Jerusalén y luego en Cesarea a causa de la fe que él profesaba. Y vemos que durante su tiempo de encarcelamiento en Jerusalén y en Cesarea tuvo que predicar frente a distintos gobernadores y reyes como Félix, como Festo, su sucesor, o como también frente al rey Agripa y su esposa Berenice. Sin embargo, la palabra cuenta, revela, narra en el capítulo 25 de Hechos que llegó un momento cuando Pablo, sabiendo el plan que los judíos tenían de pedirle al gobernador que citara a Pablo para una reunión con los judíos, con los ancianos y entonces en el camino, en la trayectoria hacia esta reunión, hacerle una emboscada y matarlo, es entonces que Pablo, frente al gobernador Festo, pide un asilo, pide una cita con el César cuando dice, apelo a César, declarando así que él exigía como ciudadano romano que era ser juzgado frente al mismo César. Ahora bien, al leer las Escrituras, podemos ver que lo maravilloso detrás de todo esto es que detrás del escenario, Dios en su misericordia con Pablo quien tal parece, como aprendimos hace unas semanas atrás que había sido preso en Jerusalén, fuera de la voluntad perfecta del Señor luego de pasar Pablo por una serie de dificultades como la muchedumbre intentando asesinarlo, como estar preso en Jerusalén, como tener temor por su vida Dios en su gran misericordia le muestra su plan maravilloso para que predicar el Evangelio también en la casa del César, en el mismo palacio, en el mismo trono del Imperio Romano aquella bestia de hierro como Daniel lo había visto es entonces que el Señor se le aparece, Cristo mismo se le aparece una noche a Pablo para darle una visión y decirle, ten ánimo, Dios fuerte, ten ánimo ten ánimo Pablo porque como has testificado de mí en Jerusalén dice el Señor, así es necesario que testifiques también en Roma así que Dios en su misericordia, después de todo muestra su gran gracia su gran amor para encaminar a Pablo, ponerlo en esta ruta hacia su voluntad de ir a Roma para que también en Roma, la capital del Imperio Romano fuera predicado el Evangelio en este lugar y un tiempo después, una semana después, hasta un ángel del Señor se le aparece a Pablo para confirmar esta palabra cuando le dice Pablo, no temas porque es necesario que comparezcas ante el César por lo cual vemos que había un propósito divino, un propósito celestial de que Pablo fuera hacia Roma para que el mensaje fuera predicado en el palacio del César pero para que también muchas almas conocieran a Cristo allá en la ciudad de Roma sin embargo, es tremendo ver como Pablo cuando por fin comienza a navegar desde Cesarea rumbo a Roma como un prisionero pero sabiendo que Dios tenía un propósito consigo llevándole hacia Roma es tremendo ver como se levanta en el trayecto, en el camino una oposición tremenda que era sencillamente un ataque del enemigo para estorbar que Pablo llegara al propósito que Dios tenía para él lo primero que quiero decirle que esta tarde es que todo proyecto de Dios tendrá oposición del enemigo ningún proyecto de Dios será sin oposición del diablo siempre Satanás se levantará para obstaculizar los propósitos de Dios en nuestra vida siempre que Dios te hable y te muestre algo que Él quiera hacer contigo y usted dispone el corazón para hacer la voluntad de Dios habrá un enemigo que se opondrá para que usted no realice la perfecta voluntad de Dios allá en el libro de Neemías leemos que cuando aquellos hombres de Dios como Estras, Neemías, Sorobabel regresaron a Jerusalén que recuerde que había sido destruida por aquel rey babilonio llamado Nabucodonosor después de 70 años de juicio, de exilio Dios permite que los judíos regresen a su tierra para reconstruir el templo la ciudad, los muros, las casas y vemos por la palabra en Neemías 2 que cuando dice que cuando loyeron Zambalad, Tobías y Gesem el árabe hicieron escarnio contra los judíos para que la obra de Dios se detuviera ellos cuando escucharon que los judíos iban otra vez a levantar la ciudad de Jerusalén que otra vez iban a tomar posesión de su tierra los enemigos de los hijos de Dios tuvieron celo, tuvieron odio en su corazón y trataron de detener la obra del Señor para que no fuera redificada Jerusalén y eso es un anticipo, una muestra de como el enemigo se levanta para interrumpir que la obra del Señor sea realizada la iglesia del Señor va en avance va en conquista va alcanzando almas va predicando el evangelio va expandiéndose va ensanchándose pero no crea usted que la iglesia hoy en día está sin oposición cada logro que Dios nos permite tener siempre es bajo una guerra siempre es bajo una batalla en el mundo espiritual porque el enemigo se levanta para estorbar la obra del Señor Jesús dijo en Mateo 16, 18 que sobre esa roca que Él era el Cristo sobre Cristo que es la roca sobre la declaración de Él como el Señor, como el Salvador Él edificaría su iglesia y dijo ni las puertas del Hades prevalecerán contra ellas si Cristo habló de las puertas del infierno que no prevalecerían contra la iglesia es porque habría una oposición y un ataque del infierno contra la iglesia el infierno odia que las salvas sean salvas el infierno odia lo que está pasando aquí en esta tarde el infierno odia lo que Dios está haciendo lo que Dios hace en su pueblo y es por eso que hay una batalla el enemigo intentando estorbar la obra de Dios el propósito de Dios en nuestras vidas en una ocasión Pablo estaba escribiendo a los tesalonicenses y les dijo hermanos yo me propuse de cierto ir a vosotros pero Satanás nos estorbó es tremendo como Dios permitió que quedara plasmado en la Biblia que hubo un plan un propósito un deseo que Pablo quería ir hasta Tesalónica para ver a estos hermanos y aquí muestran la palabra que en esta ocasión no fue que el Espíritu Santo no se los permitió como cuando él quiso ir a Bitinia sino que en este caso el mismo diablo se opuso y temporalmente logró una victoria temporal que no le permitió al apóstol Pablo poder llegar al destino que él tenía pensado para predicar la palabra siempre que comiences un proyecto para Dios verás el enemigo levantarse para intentar detenerlo tienes un plan de santificarte más para Dios es cuando más tentaciones vas a enfrentar tienes un plan de vivir en santidad para Dios como nunca antes es cuando el enemigo más ofertas va a presentarte quieres comenzar un hábito de leer la Biblia de escudriñar la palabra de orar diariamente de pasar tiempo a solas con Dios es cuando verás que el teléfono más suena como nunca antes es cuando verás que más distracciones te llegan es cuando verás que a la mente más ataques llegan esto lo pude vivir yo hace un tiempo comencé a buscar a Dios y me di cuenta como el enemigo de repente lanzaba ataques a la mente hablé con papi hasta que pudimos ver que era un ataque del enemigo de un desánimo de Satanás para poder entonces reprenderlo y echarlo fuera porque cuando queremos hacer algún plan de Dios algún propósito celestial el enemigo se levantará en nuestra contra quieres levantar un hogar para Dios quieres que tus hijos sirvan a Dios quieres que haya paz en el hogar es cuando el enemigo intentará levantar perturbación en la casa quieres hacerte el propósito de congregarte más obedeciendo a la palabra que dice no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre y dices en este año voy a congregarme voy a poder ir el domingo voy el viernes voy al culto de oración los martes y es cuando de repente te llegan familiares a la casa de imprevisto para que usted no venga a buscar al Señor cualquier persona que no pueda que no pueda mirar esto con los ojos espirituales lo vería como una casualidad pero realmente lo que está pasando es que el enemigo se está levantando para que usted no lleve a cabo los propósitos de Dios para su vida el enemigo se está levantando para que para que usted y yo no podamos hacer la obra del Señor y déjame decirle en esta tarde necesitamos aprender a identificar cuando se trata de un ataque del enemigo para detener la obra del Señor necesitamos discernimiento para entender cuando el diablo está enviando personas para estorbar nuestra llegada a la meta final es importante identificar cuando el enemigo está lanzando un pensamiento a nuestra mente para estorbar para impedir que hagamos la obra del Señor la iglesia necesita abrir los ojos para darse cuenta que estamos en una batalla espiritual en una guerra espiritual constante cuando finalmente el apóstol Pablo logra subir a una embarcación aquel soldado romano prepara todos los presos que iban a ser enviados hacia Roma se montan en una nave y apenas se montan en la nave comienzan a descubrir una serie de obstáculos en el camino ataques directos del diablo para matar a Pablo y detener su viaje hacia Roma para que no realizara el proyecto el plan de Dios para su vida el primer obstáculo lo narra el capítulo 27 un capítulo de la tarde donde leímos hoy en el versículo 4 cuando dice y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios diga fuerte los vientos eran contrarios aquí está la primera oposición ellos querían llegar a Roma querían llegar lo antes posible como lo tenían planificado pero dice la palabra que los vientos le eran contrario ellos tenían que navegar desde Cesarea desde Judea para poder ir hasta Roma un poco hacia el oeste y tenían planificado la ruta que el barco iba a llevar para poder llegar lo antes posible pero dice la palabra que debido a que los vientos eran contrarios tuvieron que desviarse y demorarse un tanto en su trayectoria porque la ruta más directa era yendo por el sur de Chipre pero debido a que los vientos del suroeste eran contrarios tuvieron que bordear toda Chipre por el norte por lo cual dice tuvimos entonces que navegamos a Sotavento allá arriba de Chipre porque los vientos eran contrarios déjeme decirle algo mi estimado hermano el enemigo una de las cosas que intentará hacer es demorar los proyectos de Dios para nuestra vida paralizar los planes de Dios para nosotros entrarnos en un momento de estancamiento ralentizarnos es una palabra que no mencionamos mucho ralentizarnos quitar el pie del acelerador estancarnos para detenernos y que no podamos llegar al propósito que Dios tiene para nuestras vidas les comentaba hace un tiempo hace unos minutos sobre Sorobabel sobre enemías sobre extras que habían regresado a Jerusalén para redificarla y los enemigos aquel hombre que se en el árabe Zambalad y Tobías se levantaron y escribieron cartas algunos años después al rey en turno y la obra del Señor oiga esto se detuvo por 16 años se estancó por 16 años y Sorobabel bajó las manos Sorobabel dejó el hacha Sorobabel dejó las herramientas Sorobabel dejó los ladrillos él dejó todos aquellos instrumentos y la obra la redificación del templo de los muros se detuvo por 16 años porque el enemigo se había levantado para atrasar retrasar desaledar reducir aquel propósito aquel plan del Señor y por 16 años la obra estuvo estancada hasta que Dios envió un joven profeta llamado Sorobabel para decirle esta es la palabra de Jehová para Sorobabel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos alguien recibe esa palabra en este día por favor alguien lo puede recibir aleluya oh y entonces Dios reactivó a Sorobabel para continuar con el propósito celestial creo que hoy Dios va a comenzar a reactivar a mucha gente aquí han estado paralizadas aleluya en el Señor Dios va a comenzar otra vez a reactivar las rodillas que han estado paralizadas Él va a comenzar otra vez a levantar las manos que han estado en el suelo Él va a comenzar a despertar sueños aleluya una vez más Él va a comenzar a reactivarnos a avivarnos para que cumplamos la misión de Dios en nuestra vida alguien dice amén y le da un fuerte aplauso a Dios por favor número dos ellos logran impedir estos fuertes vientos yendo hacia el norte los desvían un poco pero cuando entran en el mar mediterráneo la palabra enseña en el versículo 14 del capítulo 27 que entonces se enfrentan a algo que era mayor que unos vientos en contra cuando los vientos eran en contra ellos pudieron esquivar los vientos yendo hacia el norte de Chipre pero ahora no se encuentra sencillamente con algunos vientos sino que narra el versículo 14 que no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado ayayay llamado euroclidón dice la palabra y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento nos abandonamos a él y nos dejamos llevar euroclidón era un viento y una tormenta de huracán que era típica del mar mediterráneo y salía en el tiempo del otoño y el invierno en esa época y cuando se levanta este euroclidón ellos estaban en el medio del mar en alta mar y aquel huracán comienza a sacudir la embarcación aquellas olas comienzan a sobrepasar la altura de aquellas velas del barco aquella embarcación comienza a menearse de un lado para otro y los marineros comienzan a temer por su propia seguridad por su propia vida yo recuerdo cuando era niño allá en la isla donde Dios nos permitió nacer siempre experimentábamos muchos ciclones muchos huracanes pero recuerdo que uno en especial me impresionó mucho el huracán Michel donde está hermano Michel Dios te bendiga hermano Michel por eso nunca se me olvida el nombre gloria a Dios que él cambió el nombre para algo bueno gloria a Dios por eso pero el huracán Michel cuando yo tenía creo que unos 10, 9, 10 años de edad llegó para traspasar por el medio la ciudad de Colón Matanzas, Cuba un huracán de categoría 5 invadió esa ciudad y nuestra casa que era de bloque que era de concreto que pensábamos que era fuerte comenzó a sacudirse como nunca antes lo habíamos visto y se estremecía las ventanas se sacudían el techo que había arriba con un techo de zinc comenzó a volar por los cielos y veíamos por las ventanas aquellas hojas de zinc volando por las calles podíamos ver en la calle Ricardo Trujillo se recuerda llena de agua dos, tres pies de agua corriendo por todas aquellas calles aquel río de agua con los escombros de la ciudad y el temor se apoderó de nosotros no quiero imaginar cómo sería un huracán tan grande en alta mar con las olas llegando arriba la embarcación siendo sacudida y es lo que Pablo está narrando acá o Lucas le llegó un huracán tan grande conocido como euroclidón para arrebatar la embarcación y dice la palabra que aquel ciclón aquel huracán arrebató la nave o sea perdieron el control a causa de la gran tormenta que les había invadido otro ataque para que Pablo no pudiera llegar al destino y este huracán mi estimado hermano es tipo de las pruebas los embates los momentos de angustia los momentos de aflicción que a veces el enemigo lanza en nuestra contra para destruirnos en el camino detenernos en el camino afligirnos en el camino Satanás le dijo a Dios déjame tocar las pertenencias de Job su familia sus finanzas para que veas como te maldice y se olvida de ti y Dios le permitió le dio acceso a Satanás para tocar algunas cosas a ver si Job maldecía al Señor y ese plan ese proyecto a veces el diablo lo usa los momentos de aflicción de batalla de embate las grandes pruebas para interrumpirnos en nuestro avance en los propósitos de Dios para nuestra vida pero yo declaro por la palabra que el enemigo no podrá no podrá contra ti aleluya yo creo por la palabra que él no podrá contra nosotros porque mayor dígalo fuerte mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo que el que está con ellos mayor es el que está en nosotros la palabra dice en el 6 y 59 vendrá el enemigo como río más el espíritu de Jehová dígalo fuerte más el espíritu de Jehová levantará bandera contra él número uno vientos contrarios para detener el avance del propósito de Dios número dos un huracán terrible para destruir la nave completamente número tres aquella tempestad provocó algo en el cielo que durante varias semanas dice la palabra en el versículo 20 que no apareció sol ni estrellas durante muchos días los marineros usaban las estrellas para saber donde estaban ubicados donde queda el norte donde queda el sur como podemos dirigirnos las estrellas son la la brújula para los marineros pero dice la palabra que no apareció sol no aparecieron estrellas durante muchos días y cuando dice muchos días habla de semanas que las estrellas no se vieron el sol no salió la tempestad les había dejado asustados sin esperanza y dice la palabra que habían perdido ya toda esperanza de salvarse la oscuridad que había en aquella embarcación la oscuridad que había en alta mar no poder tener un rayo de luz para poder mirar a ver si había tierra a la distancia no poder tener una una brújula celestial para por lo menos navegar hacia lo que ellos creían que era el destino no saber hacia donde ir y esto representa los momentos de angustia cuando nos vemos en tinieblas y no sabemos que hacer no sabemos como actuar porque el embate fue tan fuerte la aflicción fue tan fuerte la prueba fue tan difícil fue tan fuerte que comienzan los momentos de oscuridad los momentos de dudas los momentos de tinieblas en nuestra mente y nos preguntamos ¿será que verdaderamente Dios me mandó a hacer esto? ¿será que verdaderamente Dios está conmigo? ¿será que verdaderamente yo ando bien con Dios? ¿será que verdaderamente Él está conmigo como poderoso gigante? ¿será que verdaderamente Él me está respaldando porque no siento hoy su presencia? hace días que no escucho su voz llevo buscando una palabra no la encuentro Elías estuvo en el arroyo un montón de tiempo esperando palabra de Jehová hasta que Él le dijo ven entonces aquella viuda a los momentos de angustia los momentos de oscuridad los momentos de sequedad pero déjame decirte Dios no llega tarde aleluya Él llega a tiempo Él no llega tarde Él siempre llega a tiempo Él no llega tarde Él siempre llega a tiempo y Él sabe cuánto podemos ser probados la palabra dice fiel es Dios que no nos dejará ser tentados o probados más de lo que podemos resistir sino quedará también juntamente con la tentación dígalo la salida dígalo la salida habrá victoria para ti habrá victoria para tu familia el salmista dijo aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno dígalo porque tú estarás conmigo eso no se dice por lo que yo siento eso se dice por lo que yo creo eso no se dice por emoción eso se dice por la fe Señor no te siento hoy pero tu palabra me dice que tú estás contigo conmigo Señor no veo tu presencia hoy no se me alicen los pelos no siento tu presencia no tengo deseos de danzar de cantar pero yo sé que estás conmigo hay momentos de oscuridad vienen las dudas vienen la aflicción no sé dónde está el futuro no sé dónde está el destino no sé el mañana qué es lo que tiene para mí pero el salmista dijo no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo una de esas noches cuando ya Pablo había perdido toda la esperanza y no sabía qué más hacer él había escuchado la voz de un Jesús que él había dicho no temas Pablo así como testificaste en Jerusalén testifica también en Roma pero ahora llega el momento de la oscuridad ahora llega el momento de la duda pero justo en el momento de la duda justo en el momento de la aflicción en el momento más oscuro de la noche en el momento más terrible ese Dios que está contigo que está conmigo le envía esa noche un ángel para decirle aleluya Pablo no temas dígalo fuerte no temas díselo díselo a alguien no temas vamos díselo a alguien no temas Pablo no temas dice es necesario que comparecas ante el César y es aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo alguien puede dar un fuerte aplauso a Dios por su provisión de paz de consuelo de ayuda de rescate no temas no temas hoy es que Dios estaba preparando a Pablo para el momento más crítico porque Pablo recibió aquella palabra dijo marineros compañeros comamos algo el ángel del Señor se me ha aparecido en esta noche y Él me dijo que no habrá pérdida humana aleluya Él me ha dicho que no moriremos sino que viviremos y contaremos la sobre de Jehová aleluya Él me ha dicho que no habrá pérdida solamente de la nave así que coma alimentense tengan ánimo tengan paz y cuando aquella gente comió de repente en la mañana por fin sale algo de luz sale algo de sol y miren a la distancia y pueden ver una tierra a la distancia y una playa y se animan van ponen las velas preparan todo rompen las ángelas y van caminados allá contentos por fin tierra a la vista por fin tierra a la vista pero dice la palabra que cuando se van acercando llegan a un lugar de dos aguas y aquel fenómeno marítimo despedaza la embarcación y la rompe completamente y los soldados dicen se va a romper la embarcación matemos a los prisioneros pero Dios había puesto gracia en Pablo para con aquel general romano y aquel hombre impidió que mataran los prisioneros y dijeron cada uno nave como pueda agárrese de una tabla menos mal que aunque se vean tablas agárrese de algo agárrese del pelo de alguien pero flote agárrese de una tabla de algo de una goma de algo yo me agarraría de cualquier cosa de los pelos de alguien me agarro para no hundirme ay 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 y entonces fueron nadando ahí sostenidos sobre algo hasta que por fin llegaron allá aquellos náufragos cuya embarcación se había roto oiga esto el vehículo en el cual ellos confiaban el medio la nave en la cual ellos confiaban para llegar al propósito en la cual Pablo confiaba para llegar al propósito fue despedazada no hay nada más terrible que el medio en el cual confiaba para llegar al fin al propósito es quitado es roto es destruido el trabajo en el que confiaba lo pierde de un momento a otro la gente que pensabas que eran los que estaban al lado tuyo de pronto te dan las espaldas en el momento más crítico la embarcación se rompe y dice Dios me dijo que haga esto pero mi presente dice otra cosa Dios me dijo que llega allá pero mi presente me está diciendo otra cosa como es posible que Dios me llevará a eso que Él me dijo si mi embarcación se ha hecho pedazos si hay alguien pasando hoy por eso déjame decirte Dios sacará vida de la muerte Dios sacará sanidad de la enfermedad Él sacará miel del león Él sacará vida Él sacará esperanza Él sacará gloria Él hará algo aleluya Él es experto en lo imposible y llegaron como náufragos por fin a la playa por fin a la isla y descubren que se llama Malta la posición había sido terrible los vientos habían sido contrarios llegar al destino se había retrasado por culpa de los vientos contrarios un huracán los había arrebatado los había hecho pedazos por dentro los había dejado sin esperanza la oscuridad la duda la desesperanza el estar en alta mal sin ver nada sin saber dónde ir sin esperanza de que iban a sobrevivir ahora su embarcación se rompe y se hace pedazos pero estaba a punto de llegar el momento más crítico para el apóstol Pablo cuando la gente dijo ahora sí se terminó todo con él ahora sí llegó el fin porque llegan a la isla los de la isla los atienden les preparan una fogata ponen todo aquello les ponen mantos para que se refugien del agua del frío tan fuerte que dice la palabra que había y mientras están todos rodeando aquella gran fogata para recibir algo de calor y huir del frío dice la palabra en el capítulo 28 que habíamos hoy versículos 3 y 4 que entonces Pablo habiendo recogido algunas ramas secas para echarle en el fuego mientras que estaba haciendo aquello una víbora sale y se prende de su mano mordiéndolo mortalmente dice la palabra que no era una mordida cualquiera sino que se quedó prendida en su mano la gente de Malta podía ver que tipo de víboras había mordido a Pablo la gente podía ver el veneno sabían el veneno mortal que había en esa víbora sabían que nunca nadie había sobrevivido a la mordida de esa víbora sabían que nadie había podido vivir después de la mordida de la serpiente aleluya pero dice la palabra que aquel Pablo sacudiendo a la víbora la echó en el fuego aquel Pablo tomó la víbora y la sacudió en el fuego como si fuera nada y dice la palabra que los nativos se quedaron esperando expectantes en cualquier momento se hincha en cualquier momento cae muerto en cualquier momento cae a tierra muertecito pero se quedaron esperando 10 minutos y nada pasaba media hora una hora mi hermano dos horas tres horas y ningún mal le acontecía aleluya y cuando había pasado tremendo rato dijeron este hombre tiene que ser algo tiene que ser Dios tiene que ser divino algo tiene él porque la serpiente la víbora no tuvo potestad sobre él a veces el enemigo no solamente se levantará en contra del ministerio en contra de los planes de Dios en contra de las cosas que Dios quiera hacer en contra de los propósitos también en contra de tu integridad física esta serpiente era tipo del mismo diablo levantándose para matar a Pablo para destruirlo para que no pudiera llegar a su destino a su propósito a Roma para predicar la palabra del Señor pero la palabra dice que Pablo sacudió aquella víbora en el fuego la sacudió y ningún mal sufrió el apóstol Pablo la palabra dice en el Salmo 118 versículo 13 me empujaste con violencia para que cayese pero dígalo pero me ayudó Jehová denle un fuerte aplauso a Dios pero me ayudó Jehová dígalo pero me ayudó Jehová te digo hoy es momento de sacudir la víbora es momento de tener autoridad espiritual es momento de agarrar la espiritual la autoridad espiritual que Cristo nos ha dado y reprender al diablo de tu familia reprenderlo aleluya no te algo lo que la palabra nos prohíbe es maldecirlo pero si nos da permiso y autoridad para reprender al diablo la palabra dice he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada dígalo fuerte y nada más fuerte y nada os dañará Apocalipsis 2 dice y ellos quienes son ellos le han vencido al diablo por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos hay muchos creyentes viviendo en victimismo espiritual hay pastores que el diablo se me mostró anoche hay pastor no sé qué hacer el brujo se me mudó al lado hay pastor no sé qué hacer siendo ruidos en la noche pastor tengo constantemente parálisis de sueño en la casa escucho ruidos voces pasos en las noches si usted es cristiano usted tiene la autoridad de Cristo si usted es cristiano usted tiene la autoridad de con la palabra sacudir la víbora aleluya usted tiene el poder la autoridad en Cristo no en uno a la autoridad de Cristo aleluya aleluya la autoridad suya para reprender al diablo para reprender a los demonios y echarlos fuera con la autoridad de Cristo Jesús quiero que sepas en esta tarde que el enemigo no podrá detenerte él no podrá detenerte aleluya él no podrá estancarte él no podrá impedir que llegues al cielo él no podrá impedir ni apartarte del amor de Dios él no podrá impedir que llegues a la meta que Dios tiene para ti llegarás al final recibole en este día llegarás a la meta cumplirá el Señor en ti todos sus propósitos digan amén a eso cumplirá el Señor en ti todos sus planes todos sus proyectos todos sus propósitos Pablo finalmente logró llegar a Roma Pablo finalmente pudo llegar a Roma debe decir que este día llegarás al propósito de Dios no te quedarás atrás no te quedarás a media no te quedarás a un 90% no dirás como arriba por poco por poco no no lograrás llegar donde Dios te quiere llegar lograrás llegar a las metas de Dios aleluya Pablo pudo llegar a Roma número uno número dos pudo predicar el mensaje frente a César Jesús se lo había prometido es necesario que prediques delante de César y testifíguese en mi nombre y déjame decirle aunque César según la historia no se haya convertido déjame decirle algo la palabra tiene dos propósitos o la palabra es dada para conversión o para condenación Dios dice en su palabra mi palabra no regresará a mi vacía sino que hará aquello para lo cual yo la envié sabe usted la palabra usted se la predica a mucha gente los que lo reciban será salvo a todos los que creen en su nombre él les da potestad de ser hechos hijo de Dios pero el que rechaza el mensaje de salvación la palabra si hace un efecto sabe usted cual el efecto de condenación el efecto de que tuvieron la palabra frente a ellos la puerta abierta frente a ellos la solución disponible para ellos y la rechazaron y rechazaron la palabra o sirve para salvación o sirve para condenación como evidencia de que la persona tuvo la oportunidad de salvación frente a sí y la rechazó si hay alguien aquí hoy que aún no es cristiano estás escuchando la palabra decide hoy si la vas a recibir para salvación o para condenación el que le recibe a él no es condenado el que le niega ya ha sido condenado Pablo pudo llegar y predicar la palabra frente al César para el testimonio del evangelio desde el imperio romano y número 3 muchos conocieron el evangelio en Roma porque dice la palabra en los dos últimos versículos del libro de hechos que Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada le dieron libertad en esta casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento dicen los historiadores como Josefo que luego de aquel tiempo de cárcel en Roma Pablo fue absuelto fue libre hasta que después fue encarcelado por segunda vez en Roma cuando entonces si murió dando su vida por el nombre de Jesucristo pero en esta ocasión él fue libre y algo poderoso pasó en Roma una iglesia gloriosa se estableció y aún más dentro de la misma casa del César dentro del mismo palacio del César dentro del corazón del imperio romano había cristianos que por la predicación de Pablo se habían convertido ¿sabe usted por qué? porque en Filipenses 4.22 dice hermanos estoy en Roma todos los santos de acá os saludan y especialmente los de la casa del César y especialmente los de la casa del César había siervos del César que le traían el desayuno diariamente pero que no se habían postrado en los pies del César tenían un rey de reyes y señor de señores habían algunos que estaban en jerarquía centuriones gente gobernador gente de alto rango que servían ahí pero que eran cristianos y que eran siervos del Dios vivo los de la casa de César os saludan la palabra profetiza victoria para aquel que está en Cristo antes en todas estas cosas somos Dios fuerte somos más fuerte somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó levántate en este día en victoria recibe la victoria en Cristo pelea tu batalla sabiendo que hay victoria en victoria